Apenas se han disputado cuatro jornadas del clausura 2019 y ya son dos los técnicos que perdieron su trabajo. Y este fin de semana se podría dar otro en caso de que Querétaro no pueda conseguir un buen resultado ante América en el Estadio Azteca. En la jornada 3, Pachuca se quedó sin técnico después de que Francisco Allestarán dejó la dirección técnica tras perder ante las Águilas, mientras que en la fecha 4 David Patiño quedó fuera de Pumas tras sucumbir con los Tuzos. América podría convertirse otra vez en Verdugo como sucedió con Allestarán. Pero ahora la víctima sería Rafael Puente, quien no ha dado los resultados esperados con los gallos en el inicio del certamen. Puente tiene al equipo en el sótano de la tabla general sin ningún punto y con cuatro derrotas al hilo, que lo ponen con la soga al cuello. Aunque aparece diezmado con tantas bajas, América parte como favorito ante un Querétaro que no levanta. ¿Y qué podría costar el puesto a Rafael Puente?